A sus 32 años, Sheila Salguero Bellman encontró en McDonald's el ambiente ideal para trabajar y convivir con otras personas. Sus padres se sienten orgullosos de verla salir adelante y tomar responsabilidad y disciplina en sus acciones. Desde muy pequeña su deseo era trabajar en McDonald's y gracias a Dios pues ahora se le ha dado la oportunidad. Está siempre anuente a trabajar, a venir y a aprender cada día más. Ella dice que va a ser la directora de aquí en McDonald's, va a ser la jefa. Cuando llega a casa pues nos comenta sobre la labor que realizó durante el día. La vemos muy responsable, muy disciplinada, ha mejorado digamos en ese tipo de actitud. En el último año, 19 personas con capacidades diferentes se incorporaron a los distintos restaurantes de McDonald's a nivel nacional, dieron a conocer. Con este programa desean que haya inclusión laboral y se abren las puertas a personas con capacidades diferentes, comentaron personeros del restaurante de comida rápida. Uno de los objetivos más importantes con ellos es hacerlo sentir como parte de un grupo y claro que con Sheila pues ha sido muy fácil. Ella es una persona muy accesible en ese sentido, le gusta trabajar en equipo y le gusta participar en todas las áreas del restaurante. Sheila se mostró contenta del reconocimiento y expresó su agradecimiento. Yo siempre me pongo a hacer otras cosas, que me pongo a limpiar de todo, estoy para para servirles y yo les quiero mucho y gracias. Por una Guatemala en Paz informó Eduardo Samchung.